La República Popular Democrática de Corea afirmó haber lanzado con éxito un misil balístico de superficie a superficie de medio y largo alcance. El líder, Kim Jong-un, dirigió el disparo. El misil, catalogado por los medios locales como nueva arma de tipo estratégico estilo coreana, fue desarrollado sobre las instrucciones del líder tras el éxito obtenido en la prueba submarina realizada en agosto del año pasado. Esta prueba demostró la fiabilidad y seguridad del sistema de lanzamiento y las características iniciales del motor de alto rendimiento y reconfirmó las características de guía y control del misil balístico durante su vuelo activo y el funcionamiento de motores. El lanzamiento inicial también verificó el control de posición y orientación, la sección de reinserción después de la separación de la ojiva mejorada. El lanzamiento se llevó a cabo en un ángulo elevado considerando la seguridad de los países vecinos. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.